La biblioteca de la Universidad La Salle cuenta con un servicio de biblioteca digital. Cada vez más alumnos y maestros hacen uso de este. Meli, ¿nos podrías contar de la cantidad de personas que visitan este servicio? Actualmente tenemos una estadística de 87 mil usuarios a las bases de datos de EBSCO y VILES. Esto representa un aumento del 500%. El servicio in situ que brinda la universidad, ¿cuántas cifras representa? Alrededor de 21 mil alumnos que consultan 24 mil materiales y llevan a domicilio 20 mil.